Bueno, entonces vamos a hablar de factores de riesgo, manifestaciones clínicas y diagnóstico. Comencemos con los factores de riesgo de diabetes. Entonces, el factor de edad es aquel que sea una edad mayor a 45 años, ya que se ha visto que a partir de este punto es cuando comienza a aparecer este fenómeno de resistencia a la insulina. Factores genéticos, donde se ha visto que en familiares de primer grado el riesgo es hasta 5 a 6 veces mayor. Se ha visto también que esta enfermedad tiene una heredabilidad del 85%, que sin embargo no deja de estar influenciada por ambiente y epigenética. Por tanto, es una enfermedad multifactorial. Y se ha visto que en pacientes que tienen polimorfismos genéticos en el gen TCF7L2, es mucho más propenso de desarrollar diabetes mellitus tipo 2, ya que este gen se ve relacionado con la expresión de proteínas relacionadas con la secreción de insulina. No obstante, se conocen más de 100 variantes relacionadas con el desarrollo de diabetes mellitus tipo 2, pero esta es la más importante. El sobrepeso, describiéndose como un IMC mayor a 25, en donde como habíamos explicado en el video de fisiopatología, se ve relacionado con un aumento de la liberación y la resistencia a la leptina, así como de una disminución en la liberación de las adiponectinas, y que como habíamos dicho también es un estado proinflamatorio, en donde liberaremos interleuquina 6, factor de necrosis tumoral, y un gran número de macrófagos que finalmente van a desarrollar esta disregulación inmune de la fisiopatología de la diabetes. Vale la pena resaltar que aquel paciente que tenga un IMC mayor a 35, lo que conocemos como la obesidad grado 2 en adelante, tiene un riesgo de 100 veces más que una persona normal de desarrollar diabetes. La dislipidemia, denominándose como aquella trigliceridemia mayor a 250 miligramos o un HDL menor a 35 miligramos decilitro, donde esta se ve usualmente acompañada de la obesidad. Y la hipertensión arterial. Usualmente estos suelen estar presentes todos dentro de un síndrome metabólico. Tenemos aquí más factores de riesgos, el origen étnico, se ha visto que hay un mayor riesgo en negros, asiáticos e hispanos, pacientes sedentarios, el tabaquismo, diabetes gestacional, ya que en estas madres con diabetes gestacional, el mismo estado de hiperglicemia se replica en la sangre de ese feto, entonces hay un sometimiento a hiperglicemia desde el inicio de la vida, y eso se traduce también en una mayor secreción de insulina en ese feto, que finalmente va a terminar por desensibilizar los receptores y facilitar que este feto desencadene la resistencia a la insulina. Ahora, ¿por qué ponemos esto de macrosomía aquí? Porque resulta que en estas mamás con diabetes gestacional, que desencadenan la hiperglicemia en el feto, al haber una producción de insulina mayor para poder meter toda esa glucosa en los tejidos periféricos del feto, el problema de la insulina es que adicionalmente tiene un efecto como factor de crecimiento. Entonces, esa insulina va a desencadenar un crecimiento mayor de lo esperado para ese feto, generando una macrosomía fetal. Y por otro lado, en el contexto también de la patología gestacional, donde en estos pacientes con bajo peso al nacer, sus reservas de glucógeno y su capacidad de hacer gluconeogénesis no es la mejor. Por lo tanto, se desarrolla una resistencia a la insulina fisiológica en los tejidos periféricos para que las cantidades de glucosa que existen en sangre puedan llegar a los sitios más importantes como el cerebro. Y por último, el síndrome de ovario poliquístico, ya que se ha visto que las hormonas andrógenas se ven relacionadas con la secreción de insulina. Conociendo ya estos factores de riesgo, hablemos un poco de las manifestaciones clínicas. Usualmente, un paciente que tiene diabetes tipo 2 en más del 90% de los casos va a presentarse asintomático, pero obviamente con valores de glicemia elevados consecuentes a su diabetes. No obstante, eso no significa que no pueda existir una semiología que se asocie a estos pacientes diabéticos tipo 2. En el pequeño porcentaje de los casos, la hiperglicemia puede causar signos y síntomas como la poliuria, que esta poliuria se desarrolla principalmente porque el estado de hiperglicemia, la glucosa, al ser una molécula osmóticamente activa, atrae el agua que está dentro de las células, aumentando el compartimento intravascular. Y ese aumento del compartimento intravascular, a su vez, va a hacer que llegue mayor cantidad de volumen al riñón. Entonces, va a haber una mayor tasa de filtración glomerular y una mayor cantidad de orina, la poliuria. Ahora, esa misma poliuria, esa pérdida de esa agua que es propia de las células y que la estamos sacando, va a generar polidipsia porque estamos teniendo una deshidratación y la visión borrosa, ya que se ha visto que este estado de hiperbolemia inducido por la hiperglicemia termina por generar un edema del cristalino. Todo este volumen aumentado se extravasa hacia ese cristalino, lo edematiza y genera esta visión borrosa, ya que los rayos de luz no pueden ser refractados correctamente por este lente hacia la retina. Ahora, por el lado de la resistencia a la insulina, podríamos pensar que la pérdida de peso puede desarrollarse en este contexto, ya que si nosotros no tenemos insulina, el paciente no obtiene la glucosa que requiere para producir ATP y tiene que acudir a la gluconeogénesis a partir de ácidos grasos y de proteínas y eso finalmente se va a traducir en una pérdida de peso. No obstante, esto no es lo más común en el paciente diabético tipo 2, es más común en el paciente diabético tipo 1. ¿Por qué en el diabético tipo 2? No tanto porque ese es el paciente que usualmente es obeso, que es su factor de riesgo. Entonces, en ellos no es tan notorio esto de la pérdida de peso. La polifagia. Entonces, digamos que estos pacientes van a tener una polifagia precisamente por el hecho de que no está entrando esa glucosa a los tejidos por la resistencia a la insulina y el feedback que hacen los tejidos es pedir más glucosa porque ellos creen es que no hay. Entonces, ellos piden más estimulando el mecanismo del hambre. Eso a su vez está apoyado por el mismo principio que habíamos hablado de la resistencia a la leptina. Y dos hallazgos al examen físico que se denominan los acrocordones y la acantosis nigricans. Entonces, los acrocordones son estas estructuras que vemos aquí que son como pequeñas tumoraciones que se producen en los pliegues especialmente en el cuello y la acantosis nigricans es este oscurecimiento de la piel. Entonces, ¿a qué se deben estas dos circunstancias semiológicas? Resulta que proporcional a la cantidad de insulina que se libera se libera también otra molécula que se llama el factor de crecimiento similar a la insulina. Y este factor de crecimiento induce la queratosis y la producción de estas pequeñas tumoraciones. Entonces, esto es lo que explica estos hallazgos como los acrocordomas y la acantosis nigricans. Y evidentemente, toda la semiología que viene acompañada de las complicaciones de la diabetes tipo 2. Ahora, ya comprendiendo cuáles son esas manifestaciones clínicas y los factores de riesgo, nos falta hablar del diagnóstico. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros un diagnóstico del paciente diabético? Para el diagnóstico, vamos a solicitar tres pruebas principalmente. La glicemia en ayunas, la prueba de tolerancia a la glucosa de 75 gramos y la hemoglobina glicosilada. Entonces, la glicemia en ayunas usualmente debería estar por debajo de 100 miligramos de silitro. Si está en un rango de 100 a 125, le vamos a llamar prediabetes. Y en el momento en que pase a estar más de 126 miligramos de silitro, es diabético. La prueba de tolerancia a la glucosa de 75 gramos. Este examen es el gol estándar para el diagnóstico de diabetes mellitus. Tipo 2. Debe estar normalmente por debajo de 140 miligramos de silitro. Esta prueba consiste en que cuando el paciente llega al laboratorio, se le administra una bebida que tenga una cantidad de 75 gramos de glucosa y posterior a dos horas, se le toman los valores de glicemia que usualmente deberían estar por debajo de 140 miligramos de silitro. Si están entre 140 a 200, eso es un paciente prediabético. Y si está mayor a 200 miligramos de silitro, es diagnóstico de diabetes. Ahora, la glicosilada. Como sabemos, la hemoglobina glicosilada se produce porque todas estas moléculas de glucosa que están en sangre, se pueden pegar a la hemoglobina, sin necesidad de enzimas, sin necesidad de nada. Simplemente se pagan, se pegan. Entonces, por eso le llamamos hemoglobina glicosilada. Como los glóbulos rojos se reciclan cada 120 días, es decir, la hemoglobina glicosilada nos va a hablar de cómo se ha comportado esa glicemia en ese paciente durante los últimos 120 días. Y esa glicosilada debe estar por debajo de 5.7. Si está de 5.7 a 6.4%, eso es un paciente prediabético. Y si está mayor o igual al 6.5%, es diagnóstico de diabetes. Entonces, estos son los criterios para diagnosticar diabetes con las pruebas que tenemos acá. Pero si por alguna razón nosotros tomamos una glicemia al azar y sale mayor a 200 con la sintomatología que hemos descrito previamente, tanto de resistencia a la insulina como de hiperglicemia, eso también es diagnóstico de diabetes. Al menos deben haber dos pruebas alteradas para que podamos decir con toda certeza que ese paciente tiene diabetes tipo 2. Si solo tiene una alterada y la otra la tiene normal, lo que vamos a hacer es repetir la prueba que salió alterada para verificar que en efecto sea así. Y si sale alterada, eso también es diagnóstico de diabetes. Pero entonces nos podríamos preguntar, si el paciente es asintomático y nosotros no podemos distinguir entre el paciente que está normal y el que es diabético porque no tiene síntomas, ¿yo cómo voy a saber a quién le voy a pedir esos paraclínicos? Esos paraclínicos los vamos a pedir por tamizaje. ¿Cómo hacemos el tamizaje? El tamizaje se hace cada 3 años a todo paciente mayor de 45 años o a un paciente que tenga sobrepeso y un factor de riesgo para diabetes. ¿Cuáles factores de riesgo? Los que habíamos hablado al principio, si tiene uno de esos, además del sobrepeso, lleva su tamizaje. Y la última indicación es si el paciente tiene sobrepeso y además tiene clínica de resistencia a la insulina. Es decir, acroacordomas, acantosis nigricans y polifar. Ahora, si en este tamizaje que nosotros le hacemos al paciente, le sale que no tiene diabetes pero que tiene prediabetes, entonces ahora le vamos a hacer el tamizaje cada año con los mismos exámenes para eventualmente descubrir tempranamente su diagnóstico de diabetes. Y listo. En el siguiente video, entonces, vamos a hablar del tratamiento de la prediabetes y posteriormente iremos viendo cuál es el tratamiento de la diabetes.